Que no es amor, que ya nada siento por ti Porque nunca me oyes decir, que si creas de mí Si no te amas de él, no tendría razón para vivir Si no es amor, ¿por qué crees que lloro así? ¿Por qué crees que no puedo reír cuando estoy sin ti? Si no te amas de él, tendría razón para vivir Si me dejes de él, la tendría razón para vivir Si me dejes de él, la tendría razón para vivir Tan solo tú, me has amado por lo que No debería Milan, todo el sol Ya, todo el día me acostaba Hasta lo que quedó Si me dejaste falleció y equidad de tu gosh, la gente No destinada a disser Si no te amas de él, no tendría razón para vivir Solo de ser ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.